Chico en la C Si vuelve el libro de la nada Y guarda tu mirada Porque nos damos siempre Y siempre será tu mirada No me olvidar tu sembrisa Era como que te abrisas Que aún me hipnotizas Me toco un malo de risas Guardando aquel momento Cuando decías Te quiero ese color caramelo Y que tenía tu pelo Y tus ojitos chiquitos Que me tenía bien loco Con esos tiempos negros Debajo de ese rojo Y ahora que yo me hago Sin cuenta que me ha dado Un año para tu trago Y así borrado Que sabe Me siento como un tarado Con el coraje encoteado Porque te fuiste my girl Si todo te ha dado Tengo algo para poder encontrar En tu hermosa mirada Tengo aquel cariño Que no hay que echar en mi cama Y ahora cuando tu voz Estas en la misma edad Tentaré de pensar Que sigues en la vida Y ataco lágrimas en mis ojos Tu recuerdo me mata Por favor, arranque una tierra Ya que no va a dar Y ahora que me hago yo Sin eso estoy hundido Un día de allá mi bro Me dicen que mis amigos Olvida la voz Pero como estoy caliente Ya era tu vida Pero como ahora tú Y si ella se fue Ya se me quedan sin bolsas No quedan sin risas Y ahora con tu mirada Yo escucho te iluminar Esa sembrisa en mis labios Cuando decías que te abraza Que te daba mucho frío Que yo era aquel rapero Que te quemaba Tu bicho Niño casi perfecto Todavía no comprendo El por qué se acabó Si cuando estabas triste Cuando no estaba yo Tratando de que sonrías Acostado a tu lado Acariciando tu pelo Y secando ese llanto Y ya me he descartado Que siempre te fui sincero Que nunca yo te mentí Cuando te deseas te quiero A diferencia de ti Preferí matar el negocio Dejar todo mi orgullo Y empezar todo de serio Y ahora que me veo Sin asojo estoy hundido Olvidar a ella mi bro Me dicen todos mis amigos Olvidar los dedos Pero como estoy caliente Ella era mi vida Y que si ella se fue Ella solo queda en ceniza Y ahora que no te olvido Y ahora que no te olvido Y ahora que no te olvido